Según el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón Líbano, sin lugar a dudas esta situación tiene un alto impacto en la demanda y oferta de productos y servicios importados, como el caso de las materias primas y los insumos. Sin duda preocupa por las implicaciones inflacionarias. Gran parte de los insumos que forman parte de todos los procesos productivos son insumos importados. Y en ese orden de ideas, ese encarecimiento, llamémoslo así, de la divisa, a su vez encarece el valor de los productos. Entonces hoy el gran temor es inflacionario, ya venimos con un incremento en el nivel de precios de la economía preocupante. Señalar también que no es un problema local, esto es un tema mundial, hay unos temores de recesión. Por su parte, el presidente nacional de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, aseguró que antes de este incierto panorama financiero, resultaría aún más inconveniente la eliminación de los días sin IVA, anunciado por el gobierno entrante. Creemos que la iniciativa de terminar los días sin IVA puede ser un enorme error económico y social. Por eso estamos invitando al nuevo ministro de Hacienda de Senado, al doctor Ocampo, al propio presidente, a su equipo, a que nos sentemos a dialogar con argumentos, con cifras, a mirar los beneficios que ha traído no solamente para el comercio, sino también para todos los colombianos, de todos los estados que han podido comprar el día sin IVA. Una serie de variables macroeconómicas que alteran los mercados y que golpean a los sectores productivos y la dinámica comercial y empresarial de la región.